Mi nombre es Leonardo Tamayo, soy asesor musical de la Escuela de Cuerdas y director de la Orquesta Intermedia. Este proyecto de la Orquesta de Formadores y Formadoras de la Red surge desde hace dos años, solo que hasta por fin hasta este año se consolida y se hace por un proyecto, por escrito, en donde la iniciativa es de los mismos formadores, poder ser unibles, poder volver a hacer música juntos. Muchos de ellos sí la hacen, pero de manera individual y con otras orquestas. La idea era que entre los mismos formadores hay un buen número de formadores, y es que se pudieran conformar y poder hacer esta orquesta de formadores y formadoras. Entonces, hace más o menos un mes y medio tuve una reunión con Edgar Chamorro, que vimos que es como el líder, que ha estado como al tanto de todo ese proceso, y ahí definimos temática, repertorio, cronografas, y a partir de ahí ya se empezó a generar toda esa programación y todo lo que conllevó a ese concierto del pasado sábado. ¿Cómo se llamó a los formadores y formadoras de la Red para que hicieran parte de la orquesta? Pues el llamado, pues toda la convocatoria se hizo dentro de las mismas reuniones, capacitaciones, paseos, que se estaban convocando quienes podían, si sí les gustaba, y pues muchos de ellos dijeron que sí. Por otro medio también fue por el correo, y así poco a poco se fue involucrando y se fue conformando todos. Algunos pues no podían porque tenían viaje, porque realmente se les gustaba con otras cosas, pero digamos que hubo una buena participación, 70-80% de los formadores. ¿Cómo se define que sea una orquesta en otro tipo de agrupación? ¿Una banda o un ensamble? ¿Por qué orquesta? Tenemos formadores pues en varias áreas, lo que es el área de percusión, vientos y de cuerdas. Ahí el primer paso y la primera idea pues era una orquesta sinfónica, porque están ahí ya las tres áreas unidas. Pero también se dio la propuesta de poder hacer otro tipo de formato, y de ahí que salió ya la propuesta de hacer un concierto para boe y cuerdas. Entonces, en base a este primer encuentro ya salen muchas más ideas y muchas más propuestas de hacer obras, solo sesionar vientos, solo sesionar puertas sinfónicas, así como eso. ¿Qué le espera la orquesta de formadores y formadoras de la red? ¿Con qué periodicidad van a seguir ensayando? ¿Tienen ideas de otros conciertos a futuro? Dentro del proyecto que se reactó, la idea está en por lo menos dos o tres encuentros durante el año. Teniendo en cuenta pues que las actividades y las dinámicas, los compromisos y los horarios que manejan cada uno de los formadores pues es bastante estrecho, pero con tres encuentros que se programan durante el año podría funcionar. Ahorita el otro es pensado para el mes de octubre. Esperamos de que todo se pueda programar con buen tiempo para hacer un gran concierto mejor que este. ¿Qué percepción tuvieron los formadores que hicieron parte del concierto al finalizar? Pues como había muchos que hacía rato no participaban de agrupaciones, no estaban en concierto. ¿Cuál fue la percepción o la sensación que quedó después del concierto inicial? Felicidad para todos más que todo, pero los, siento yo que los que más disfrutaron fueron los directores, porque los directores también asumieron en esta orquesta. Y lo que sucede con los directores es que están, están laburando, entonces de su rol como director hace 10, 15 años. O sea que todo este tiempo pues, no habían tocado. Simplemente el hecho de dirigir la escuela y todo eso lo que implica. Entonces para ellos es verdad que yo sí noté que estaban felices, hacía rato que no tocaban, entonces estaban pero felices, matados, que no duermen, que están trasnuchados pensando ya en el próximo encuentro. Entonces los vi muy entusiasmados. Y a los formadores también, por supuesto. ¿Cuál era la sensación antes de llegar al escenario, teniendo en cuenta que muchos de los que son estudiantes de la red iban a estar como espectadores y tenían como un nivel de expectativa bastante alto frente a la presentación de sus profes? Es que exactamente eso, eso generó una alta expectativa pues junto a la red también con los estudios, con los chicos, con los chicos porque querían ver a sus profesores, a sus maestros tocando junto, entonces eso también motivó muchísimo, al menos de los mismos chicos de la red.